Bueno, no hace la presentación de alguno de los refuerzos, contanos sensaciones ahora en Estrella de Berizzo. Así es, llegó el día de la presentación, contento, contento por llegar a un club grande, para sumar siempre, apoyando desde lo que uno le toca en su lugar, y ojalá que los deseos sean los mejores para cumplir. Bien, te sumás a un equipo que siempre busca pelear arriba, imagino que eso te atrajo a venir al club, pero por qué elegiste la cebra. Así es, fue una de las cosas que me inclinó a venir, saber que es un club grande, que siempre pelea y lucha por grandes cosas, y bueno, ya en primer momento tenemos la Copa de Campeones, y después por todo lo que siga. Bien, y vos ya conocés la liga, contanos un poco cuáles van a ser tus nuevos objetivos para este año. Sí, la liga la conozco hace un tiempo ya, y bueno, los objetivos siempre en los personales, tratar de dar lo mejor para sumar para el equipo, y creo que más que nada es sumar, y acompañar y tratar de jugar la mayor cantidad de partidos donde me toque, y sumando, siempre sumando.